¡Buenas! ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Nos metimos en esto. Camino Real, Rullal... Es un monte que no sé dónde... Igual, nos vinimos preparados con botas y todo, porque hace unos días llovió, así que hay barro, está bastante intransitable el camino, pero... Vimos un pájaro medio raro que ahora tenemos que identificarlo. Para mí es un Juan Chiviro, igual no tengo ni idea, porque lo estuvimos tratando de identificar, no pudimos. Y la verdad que es re copado, estamos acá metidos con las botas, ahí sí se ven las botas. Seguridad ante todo, porque es una zona de muchas víboras y muchas yararás, hemos visto bastante y... Y bueno, a ver qué encontramos nuevo, no sé qué... Así que bueno, le vamos a ir mostrando. Bueno, si encontramos alguna víbora también, así que vamos a ver cantar. El proyecto Tahuató nace del amor por la naturaleza y las aves. Empecemos juntos a recorrer y descubrir nuevos senderos, y por sobre todo, aprender las diferentes especies de aves. Así que iniciemos esta nueva aventura. Acompáñennos. Acompáñennos. La choca corona rojiza es pequeña y confiada. Se encuentra generalmente oculta en la vegetación. Es más fácil de escuchar que de observar. Habitan zonas de arbustos y montes cercanos al cuerpo de agua. Suele arrojarse desde una rama al suelo para capturar sus presas, como también así explora la base de las plantas, para dar cuenta de pequeños invertebrados. Se alimenta de escarabajos, moscas, bolillas y arañas. Construye su nido en horquetas a baja altura. Tiene forma de taza, está hecho de fibras y ligado con telas de araña. Este nido suele ser parasitado por el tordo renegrido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La torcaza común habita zonas urbanas, áreas rurales, parques y bosques implantados. Se alimenta principalmente de granos que recoge del piso. Si bien suele reproducirse principalmente en primavera y verano, también puede suceder durante todo el año. El junquero es un ave pequeño. Es una especie curiosa e inquieta que habita en juncales y en orillas de ríos y lagunas. Vocaliza con insistencia dentro del juncal. Caza desde los juncos. Suele capturar insectos en vuelo o recoger arañas u otros invertebrados de las plantas flotantes. Muchas gracias por acompañarnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes y de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el próximo episodio.